Es muy lamentable que estas cosas sucedan porque se trata de la presidenta de la Suprema Corte que un escrito que me dirige se compromete a aportar los recursos del fideicomiso para beneficio de los damnificados de Acapulco y ahora cambian, ya están metiendo amparos y con sus aliados del PAN haciendo estas maniobras leguleyas. Pero a ver si la secretaria de Gobernación nos dice que hay. Presidenta, en efecto, bueno, primero señalar que se tuvo un encuentro con la ministra presidenta, se nos informó que derivado de estos amparos y de la acción de inconstitucionalidad que ahora presentó 50 senadores de la República, pues que habría que esperar a esa resolución por parte de los ministros, que no era posible que se pudiera tomar esa determinación hasta en tanto no se resuelva por la Corte. ¿Qué es lo que nosotros hemos venido planteando? Varias cosas. De entrada hay que señalar que son los propios jueces y magistrados teniendo interés en este asunto los que están promoviendo estos amparos y ellos mismos son los que están determinando la suspensión. Lo que hemos venido planteando es que hay suspensión de amparo cuando se presume que puede haber una afectación. En este caso, como ya todos sabemos, ya ha habido transparencia al respecto, no hay ningún tipo de afectación en los derechos, ni de jueces, ni de magistrados, ni de ningún trabajador del Poder Judicial, porque como hemos dicho en este espacio, el presidente ha mostrado, los recursos que provienen de derechos laborales vienen del presupuesto de la federación. Ahora recientemente ha probado dónde se integran todos los recursos de sus jubilaciones, de sus servicios médicos y de todas estas prestaciones. Entonces, no debería de haber este tipo de suspensiones, no solamente porque hay un conflicto de interés entre quién las está interponiendo y quién resuelve, sino porque no existe ningún tipo de derecho afectado. En ese sentido, debería de avanzar este compromiso de regresar los recursos de los fideicomisos, porque como se sabe, pues es una decisión ya del Congreso. O sea, pasó por la Cámara de Diputados y pasó por la Cámara de Senadores el que se extingan estos fideicomisos y que pasen al presupuesto, etiquetándose ahora incluso, ya viene en el presupuesto una cláusula, presidente, donde se establece que los recursos que pudiesen regresarse de los fideicomisos ya vienen etiquetados para exclusivamente ser utilizados en el caso de Acapulco y los damnificados de Acapulco.